Hola, ¿qué tal están? El Congreso de los Diputados debate sobre la calidad del empleo en España. La portavoz del PSOE, Margarita Robles, reprocha al Gobierno que más de un millón y medio de personas... Y también hablaremos hoy de Cataluña y estaremos en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en la Audiencia Provincial de Sevilla, siguiendo sus casos sobre presunta corrupción en los tribunales. Son ahora mismo las 12 y 2 minutos. Bienvenidos a Asuntos Públicos, Noticias y Debate. Asuntos Públicos La cuestión esta hoy comparece en el Tribunal Supremo Mireia Boya, exdiputada de la CUP en el Parlamento Catalán. Declara ante el juez Pablo Llarena en el caso abierto por el proceso independentista. Se le agarra a surgir de ella. Si me permitís voy a empezar hoy con Brunet, porque fue el primero de los tres con el que empezamos a tratar estos asuntos aquí en Asuntos Públicos. Bueno, pues yo creo que platura pasada. Pero creo que seguirá como imputada y probablemente sin medidas cautelares duras, aunque tal vez sí le retiren el pasaporte o alguna otra de estas cuestiones que facilita el estar a disposición judicial. Seguir con este diálogo, pero os veía a sentir así que entiendo que estáis de acuerdo. Es que tenemos un invitado esperando. Un titular que en otros países jamás hubiera habido. Si ha parado usted a pensar alguna vez en la cantidad de negociaciones, de pactos a los que usted hace frente cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, hasta que se va a la cama. Pues bien, yo lo he hecho después de la lectura de un libro que ha escrito un compañero, Julio Somoano, director y presentador del debate de la UNO y también director, fue director de informativos de esta casa de televisión española. Gracias por estar aquí, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El libro es este, miren cómo se llama. La vida es pacto, el arte de negociar en tu día a día y de salir airoso. En este libro se relatan también algunos de los pactos más destacados de la historia a nivel mundial, también a nivel nacional, como el pacto para conseguir llegar al acuerdo para crear una constitución, el pacto para legalizar al Partido Comunista, pero incidesmos. Bueno, es que al final nos pasamos todo el día negociando, tú seguro que... En este libro, claro, como estamos pactando constantemente, me ha resultado sencillo, mientras lo iba leyendo, el compararlo con algunos de los pactos de los que hablamos aquí en el programa cada día. Es decir, que está en la actualidad también en las noticias. Entonces, yo te voy citando algunas de las cosas que te he leído y que me llaman la atención y algunos de los pactos de los que estamos hablando y tú me los comentas. La primera premisa está al inicio y está al final del libro. Dices que un buen acuerdo es aquel en el que las partes dejamos de ganar para que ganemos todos. Es decir, la capacidad de ceder es imprescindible para ganar, en cuanto parecen como términos contrarios. ¿Este sería a lo mejor el secreto del triunfo de la negociación en Alemania entre Merkel y Schulz? Está claro, ¿no? De hecho, y llegar a acuerdos es muy difícil. Yo creo que esta es la legislatura de la oportunidad. Y dentro de unos años, ahora no podemos juzgar lo que está pasando. ... y el Partido Popular en 2016 para evitar unas terceras elecciones, que también hablas ampliamente en este libro, de ese pacto. Fíjate cómo están hoy. Ese pacto fue un buen pacto, sigue siendo un buen pacto. A ver, ese pacto fue un buen pacto, son muy concretos, económicos, pero luego tenía otros aspectos... ... y 14 meses después acabaron con la Guerra Fría. Esos pactos así a largo plazo, hoy en día, ¿podríamos estar, por ejemplo, frente a uno de estos pactos, lo que está ocurriendo ahora mismo para negociar el Brexit entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea? Sí, yo creo que hay momentos, en concreto, en los que no identificamos la importancia de lo que se está llevando a cabo. Sucedió en Reykjavik en los años 80 cuando... ... están valorando su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Tú hablas también en el libro sobre perfiles de negociadores. ¿En qué perfil entraría Luis de Dindos? Bueno, a Luis de Dindos yo no lo conozco mucho personalmente, pero sí que es verdad que... ... el negociador, el negociador, que de verdad se lleva el gato al agua. Y esto, por ejemplo, al hacer el capítulo entre las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, estuve preguntando a miembros de un equipo de negociadores y a miembros de otro. Y todos señalaban tres o cuatro personas claves para que se llegase a un acuerdo, que eran las personas, que además de trabajadores, eran personas humildes desde sus planteamientos que querían. ¿Y qué tienes en el debate de la UNO? Bueno, pues hablaremos de la reforma laboral que cumple seis años y que ha protagonizado la sesión de control al gobierno. Hablaremos también de la brecha salarial. Traeremos a dos expertos que se enfrentarán en un cara a cara sobre cómo se puede reducir. Y también hablaremos sobre sus enfrentamientos entre el Partido Popular y Ciudadanos, las encuestas y la situación en Cataluña, cómo no, una semana más. Julio Somodano, la vida es pacto, el arte de negociar en tu día a día y salir airoso. Gracias, compañero, por estar en Asuntos Públicos. Muchas gracias a ti. Pues lo hemos avanzado en la entrevista con Julio. La Comisión de Economía del Parlamento Europeo somete hoy a escrutinio a los dos aspirantes a la vicepresidencia del Banco Central. No está escrito, en ningún sitio dice que tú tengas que dimitir para poder aspirar a ser número dos en el Banco Central Europeo, con lo cual yo espero que... Cinco años de prisión porque, bueno... Decir a Garate que te llevo al programa. Pues eso es lo que ha dicho Mireia Boya, que además había añadido antes de esas declaraciones que renunciar a la ideología de cada uno no le libraba a uno de la cárcel. Valoraciones también, Brunet, porque antes te había interrumpido la cuestión que estabas contando sobre la situación en Cataluña. Bueno, vamos a ver, decíamos antes que probablemente no habría medidas cautelares, no las hay, pero es verdad que... Bueno, hombre, sigue llamándose igual, banda metropolitana. Bueno, pues muchísimas gracias compañeros por pasar estas dos horas de actualidad con nosotros, ¿verdad que se hace corto? Muy rápido. Ya saben, nosotros volvemos mañana a las 12, vamos a darle ahí al otro lado. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo y a las 2, el 14H con Olga Alambea. Pasen ustedes muy buena tarde.